Y el pasado miércoles trascendió la muerte de un joven de 27 años de edad que según atentó contra su vida arrojándose de una segunda planta en la comunidad de Benito Juárez para evitar que lo internen en un centro de rehabilitación por su presunta adicción a las drogas y falleció camino al Hospital General de Candelaria. El padre desmintió los hechos y aclaró que la muerte de su hijo fue un presunto homicidio imprudencial por parte del personal del anexo ubicado en la colonia San Isidro, quienes en su intento por detener al joven que se había escapado lo arrollaron con la camioneta provocándole la muerte. Me voy a entrar la camioneta ya, lo veo con los pieses debajo del vehículo. ¿Lo aplastó la camioneta? Lo aplastó la camioneta. Entonces digo, nomás está desmayado, nomás está desmayado, los otros se fueron rojos allá y ya lo hágase para atrás porque él quedó debajo del vehículo totalmente. Y ya hágase para atrás, si hágase para atrás y entonces traigan una ropa porque éste estaba hasta sin ropa. Llegamos cerca del área al hospital, dice, ¿saben aquí? Cuando el muchacho iba aquí, ya llegó a los insignos vitales y ya está por detrás, van a verlo allá por detrás. Tuvimos por detrás y ya salió el médico no sé quién y ya interrogó, pero interrogó a la muchacha. Y la muchacha no dijo cómo era y ellos dijeron que se había golpeado en un poste, en un árbol ahí. Y eso, ¿cuándo se va a matar a alguien así en un árbol? Bueno, todo lo golpe que tenía, tenía un ojo sacado para afuera, toda la cara desbantada. ¡Gracias!